Y la cosa suena ra Scooby Doo, papá Y el pum, 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 pum Y la cosa suena ra, 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 ra Scooby Doo, papá Y el pum, 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 pum Tú quieres hookah, pásame lo vente Tú quieres hookah, pásame lo vente Tú quieres hookah, pásame lo vente Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásame lo vente Tú quieres hookah, pásame lo vente Tú quieres hookah, pásame lo vente Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío aquí mismo ¿Qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a romper los dientes Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a romper los dientes Pasa la manguera Men's never hot Prespiration cream Tripa de pollo No hay que poner en el nalga Chubby love, dame la verdadera luz Dolby Studio Ha, 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 ha ¡Suscríbete al canal!